Márchate No quiero que vuelvas sobre las huellas dolientes de tus perversas acciones Márchate No quiero que vuelvas sobre las huellas dolientes de tus perversas acciones Llévate Todo el ingrato recuerdo De aquel dolor infame de tus presiones Llévate Todo el ingrato recuerdo De aquel dolor infame de tus traiciones Márchate Márchate Que mueran mis penas Deja que puedo olvidarme de tus malsanas pasiones Márchate Márchate Que mueran mis penas Deja que puedo olvidarme de tus malsanas pasiones Quédate Quédate Márchate 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 Gracias.